Todos quieren llegar al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Pero lo que muchos no han entendido Es que para que ellos lleguen a su propósito Van a necesitar de nosotros Y para que nosotros lleguemos al propósito nuestro También vamos a necesitar de ustedes Entre todas las cosas Siempre nos vamos a necesitar los unos a otros No menosprecies a nadie Porque no sabes si es la llave que te abrirá la puerta Te bendigo